Bienvenida a Estambul. Estambul es una ciudad que deja fascinada a cualquiera. Y nosotras, desde Focus on Women, lo que hacemos es hacer una ruta sólo de Estambul para que la conozcas a fondo. Para que no sólo puedas conocer su vertiente oriental, sino también esa parte occidental tan auténtica que tiene. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en Estambul? Pues cosas completamente únicas. Desde conocer a la Steve Jobs del país, una mujer fascinante que está desarrollando unos proyectos increíbles. Vamos a estar en contacto con escritoras. Vamos a conocer toda la tradición de las mujeres derviches. Mujeres que solamente en un país como Turquía pueden bailar esas danzas. Vamos a estar en contacto con toda la cocina, la gastronomía turca, que es verdaderamente interesante y es muy rica. Nos vamos a alojar en hoteles que tienen vistas al Bósforo para poder trasladarnos a esa época del siglo XIX al siglo XX, en donde Estambul era una de las grandes joyas de Oriente. Vamos a tener un viaje de seis días en donde vamos a estar constantemente sorprendiéndonos con esa evolución que ha tenido la ciudad y con esas autenticidades tan escondidas que no están en las rutas turísticas. Así que vente a conocer esa ciudad tan fascinante que va a dejarte huella en el alma para el resto de tu vida. Música 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 Música